O se baila cabra mocha, se salieron a pasear De pronto vieron pasar al viejo chivo de Arocha O se baila cabra mocha, se salieron a pasear De pronto vieron pasar al viejo chivo de Arocha Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho, ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho A José Pita Camacho, la cabra se le murió Y a la pobre descansó, de esos bandidos muchachos A José Pita Camacho, la cabra se le murió Y a la pobre descansó, de esos bandidos muchachos Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho A José Pita Camacho, la cabra se le murió Y la pobre la lloró, como si fuera un muchacho A José Pita Camacho, la cabra se le murió Y la pobre la lloró, como si fuera un muchacho Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Anda, vete, no te vais a quedar, no te quedéis Pa' la falta que me hacéis, anda, vete y no volváis Anda, vete, no te vais a quedar, no te quedéis Pa' la falta que me hacéis, anda, vete y no volváis Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Un cuartillo, un cuartillo, dos cuartillos, medio real Tres cuartillos, tres cuartillos, cuatro cuartillos, un real Un cuartillo, un cuartillo, dos cuartillos, medio real Tres cuartillos, tres cuartillos, cuatro cuartillos, un real Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Nada me decís con eso, con que me apagueis la luz Si oscuro murió Jesús, siendo el rey del universo Nada me decís con eso, con que me apagueis la luz Si oscuro murió Jesús, siendo el rey del universo Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Muchacho Esta vieja cabra mocha, antañona y popular Es una gaita ejemplar que cantando no se joya Esta vieja cabra mocha, antañona y popular Es una gaita ejemplar que cantando no se joya Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Esta gaita maracucha no tiene comparación Porque alegra un parrandón y la baila quien la escucha Esta gaita maracucha no tiene comparación Porque alegra un parrandón y la baila quien la escucha Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Un día la cabra mocha se le escapó a José Pita Pues quería hacer cosita con el chibito de Arocha Un día la cabra mocha se le escapó a José Pita Pues quería hacer cosita con el chibito de Arocha Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Y es por eso que no deja que la agarre, no Un día la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Un día la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Un día la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Un día la cabra mocha parió del chibato de Morillo Los chibitos amarillos que José Pita vendió La cabra mocha parió del chibato de Morillo Los chibitos amarillos que José Pita vendió Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Un día la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Un día la cabra mocha de los dos cachos La cabra mocha es feliz cuando la lleva pa'l monte Porque se apipa bastante con orégano y cookie La cabra mocha es feliz cuando la lleva pa'l monte Porque se apipa bastante con orégano y cookie Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y de la sobe Y es por eso que no deja que la agarre, no Por eso que no deja que la gente le da ya